Muy buenos días niños, bienvenidos el día de hoy a la clase de personal social. Y en les habla su mis Luisana González de tercero de primaria. A ver, les recuerdo una vez más que en su cuaderno deben ir anotando los que son conceptos, ya, para después poder tener un mejor entendimiento del contenido y poder desarrollar las tareas. Hablaremos acerca de las profesiones y oficios y sus diferencias. Vamos a comenzar viendo o leyendo cuál es el concepto de profesión. Una profesión requiere de un grado determinado de estudios académicos formales, como asistir a un centro de formación, aprobar las materias, lograr los perfiles y objetivos de egreso de la especialidad a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya, es como ir a la universidad. Ahora, oficio. Un oficio se refiere a una determinada práctica laboral, es decir, que esta actividad no requiere de un estudio académico formal. Ya, ahí vemos la primera diferencia en cuanto a la profesión. La profesión te pide que necesariamente debes hacer un estudio formal y obtener un diploma, mientras que en el oficio no ocurre lo mismo. Estas son actividades que se van aprendiendo con la práctica y por lo general se asocia a trabajos más bien artesanales y mayor exigencia técnica. Ahora, veamos algunas profesiones. Tenemos médico. Un médico realmente tiene que estudiar, ¿no? Muchísimo. Y obtener sus calificaciones y sus aprobaciones para poder ejercer la profesión. Pasa lo mismo con un profesor o un maestro. Y también con el policía. Son profesiones que deben ser llevadas a cabo bajo un régimen de estudio en academias no especiales para esto. Tenemos lo que también es la arquitectura, como bien dice el médico, el profesor, el policía, sí, el veterinario, todas esas profesiones. Ahora, veamos algunos oficios. Tenemos el carnicero, el carpintero, el entrenador, el electricista y el mensajero. Aunque existen personas que se dedican a hacer oficios y no tienen algún tipo de estudio previo para hacer este tipo de trabajo, también es muy importante saberlo. No cualquier persona puede desarrollar un oficio como podemos tal vez conocer a alguien que lo hace a la perfección, ¿ya? Ahora, es sumamente importante que aunque aún estemos pequeños, tengamos conocimiento de los diferentes oficios y profesiones que existen. Se considera oportuno saber cuáles pueden llegar a ser las opciones que puedes tener o que puede tener cada persona. De este modo, te resultará mucho más fácil poder escoger un camino al cual dedicarte en un futuro. Entonces, ¿qué vas a hacer en tu cuaderno? En tu cuaderno vas a copiar lo que te gustaría hacer de grande, ¿ya? Lo que tú quieras. De eso que te gustaría hacer, vas a hacer un dibujo y me vas a decir si es una profesión o un oficio. Y como número dos, le vas a preguntar a tu mamá o a tu papá a qué se dedican y me vas a decir también si lo que hacen es un oficio o una profesión. ¡Gracias!